El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz realizará este sábado su primer magno torneo de ajedrez. A partir de las 8 de la mañana en el recinto ferial de Banderilla, los estudiantes de este y otros subsistemas y la población en general interesada en este deporte podrán participar en las categorías infantil, dirigida a los menores de 12 años, juvenil para los menores de 18 y la categoría libre para los de 18 en adelante. Y vamos a tener una permeación para la categoría infantil, al primer lugar mil pesos, al segundo lugar ochocientos, al tercer lugar quinientos en la rama infantil. En el caso de la rama juvenil, al primer lugar se le darán dos mil pesos, al segundo lugar mil y al tercer lugar quinientos, igual que en la rama libre, dos mil pesos para primer lugar, segundo lugar mil quinientos y tercer lugar mil pesos. Desde hace dos años, el CECITEP ha apostado por las ventajas que da este juego de estrategia, por ello, incluyó en sus 31 planteles al ajedrez como materia. Gracias a esta gran sucomisión que la maestra Julieta Jiménez ha impulsado, encabezado, este CECITEP es uno de los primeros subsistemas, como usted lo había comentado ya como una materia, curricular dentro del subsistema CECITEP a nivel nacional y la tiene, pues bueno, CECITEP. Eso nos da un parámetro muy alto en el cual, pues, ha impactado esta sucomisión que iniciamos desde cero, que no existía y que uno de los primeros subsistemas fue aquí y nos abrieron las puertas. Los interesados de participar en este primer magno torneo pueden llamar al 2281-1221-72 o al 2288-42600 ext. 150 y 112. Héctor Juans, RTV, Más Noticias.